Música Si es que interpretamos los números, ok? En base a ciertas investigaciones hechas por nuestros directores Aquí, Javier Muñiz y Cristian Gadalza, ok? Y en base a esas investigaciones estamos en la tarea de recoger el repertorio antiguo de la bomba mayagüezana, ok? Al estilo mayagüezano Así que para nosotros es un gran placer estar aquí en la noche de hoy, verdad? Yo soy parte de la escuela de Modesto también, verdad? Cuando era ayer playita y eso Así que me siento como si hubiera vuelto aquí con mi familia, la gran familia, ok? De Modesto, Brenda, Gladys y todo, todo este cordillo aquí bien chévere Pero venimos aquí a hacer música, verdad que sí? Sí! Vamos allá, ahí dice La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en el humo ¡Juega! La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en el humo Oye, pero la breca le gana de Cholay en la caña Y es que la breca le gana de Cholay en el humo ¡Juega! La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en el humo Oye, pero que sabe dónde va a trabajar ¿Dónde está educada? ¡Juega! Mira, no, 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 no vuelve más ¡Juega la semana, me lo juro! La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en el humo ¡Juega la quinta le gana de Cholay en el humo ¡Juega la quinta le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en la caña La breca le gana de Cholay en el humo ¿Por qué? Porque usted me pegaba a llorar, yo no hice nada, si lo único que hago es trabajar, oye, me paro ya segura en la oreca. La oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Oye, la oreca le gana recholay, en la caña, que es que la oreca le gana recholay, pero la oreca le gana recholay, como la oreca le gana recholay, en el rumbo. La oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. La oreca le gana recholay, en la caña, en la caña, en la caña, en la caña, si se pone mejor será ya. La oreca le gana recholay, en la caña, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. La oreca le gana recholay, en la caña, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero que salen los negras camellas de madrugada, y la oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, muévela, 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 que baila recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero la oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero que salen los negras, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero que salen los negras camellas de madrugada, y la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero que salen los negras camellas de madrugada, y la oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. Pero la oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. ¡Ahí! La oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. La oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. La oreca le gana recholay, en la caña, la oreca le gana recholay, en el rumbo. ¡Aquí no aplaudimos a lo que pasa! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias!